Buenas noches chicos, pues aquí tenéis un nuevo vídeo ¿Vale? Hoy no voy con armar a mano, voy desarmado Y nada, quería comentaros, a ver, por... Ya que tengo una serie de vídeos programados, ¿vale? Pues quería hacer este para... Hoy estamos a miércoles 31, creo que es miércoles 31 Ahí lo tenéis Bueno, pues este es el vídeo que estoy preparando para el domingo, ¿vale? Y como tenía que hacer unas cosas y eso, digo, pues prefiero prepararlo ahora Y a estas horas, que estoy tranquilo Que no estamos a los bañiles de encima, menos mal Que aquí hay que grabar cuando no estamos a los bañiles Porque no están todo el día pegando por brazos Están dudando más la obra esta que... Que la sagrada familia, yo no me lo explico Pues bueno, es eso Quería comentároslo y me voy a... Voy a empezar ya, ¿vale? Pues nada, deciros que YouTube parece... Toquemos... Esto no queda algo menos, esto Toquemos madera por abajo Yo no lo estaba barnizado, sí, ya no me acuerdo Parece que me ha dejado como un poco en paz, ¿vale? Me han empezado a llegar a la... Al otro móvil, a la cuenta de Doberman Me han empezado a llegar los... Los avisos O sea, y parece que los vídeos están funcionando un poco mejor Y también los Shorts no es lo que... Lo que tenía, o sea, los Shorts que tenía Era una auténtica vergüenza De vergüenza, vamos, ni cuando empecé O sea, es que se notaba Como me han... Agarrado Y como me han ido soltando poco a poco Creo que... Ah, no, lo tengo en este móvil Qué pena Quería enseñaros una foto Pero ahora no la voy a poder enseñar A ver cómo lo hago Bueno, esperaros Voy a cortar Me paso la foto al otro móvil Y os lo enseño Venga Bueno, pues... Ya estoy aquí de nuevo ¿Vale? Me he pasado las fotos Tengo más Pero bueno, esas eran las que Más se ve lo que ha estado pasando Eh... Bueno, pues... Ahora parece como que me han dado un poco de suelta La verdad que... No sé qué ha pasado O sea, yo creo que es algo Era referente a... No sé, es que no lo sé entonces Como no lo sé No lo voy a decir Pero sé que empezó esto más o menos Con lo de la política de armas ¿Vale? Eh... No sé si han estado comprobando mi canal No lo sé Porque... Eh... Digo muchas veces a lo mejor munición Supresor Palabras a lo mejor Que para ellos Pueden entender que a lo mejor Pueden ser armas de fuego Pero bueno Aquí no hay armas de fuego Aquí solo son Armas de comprimido También de verdad Hago muchos vídeos Que a lo mejor enseño todo esto Y claro Eso a lo mejor La IA Lo reconoce Y dirá Hostia, este tío es... Eh... De alguna célula ¿Vale? No lo sé ¿Vale? Como si es tan burro Que digo cosas... Palabras Tipo esto que acabo de decir O lo siguiente que viene Y cosas así Pues... Yo qué sé Pues igual te para avisar un poco el canal Hasta que ellos lo miran Porque la IA dice Bueno, aquí hay un peligro Y a lo mejor eso lo tiene que revisar una persona No lo sé Lo voy a inventar ¿Vale? Pero puede... Puede ser que vayan por ahí los tiros No lo sé ¿Vale? Yo sé que hay gente Que aún está Como agarrada Eh... A Isaac también le ha empezado a ir bien Más o menos el mismo día que yo se lo dije a él Que lo escribí en el grupo En su grupo Eh... Él me dijo por la tarde Eh... Que también Mira que... Que ha empezado a subir los solos Y me ha empezado a subir Eh... Los vídeos Y digo Digo que no ha leído Que te lo he puesto a mañana Y me ha dicho Hostia, no Y después él me dijo Sí que es verdad Sí, tío Eh... Que lo hayas puesto tú ya Y digo Es que me he dado cuenta hoy Que ha empezado a subir Y bueno, pues ¿El por qué? No lo sé No sé si han sido todos los canales De todas las temáticas del mundo No lo sé Eh... Ha sido un poco Uff... Algo relacionado a lo de Al madero comprimido No lo sé ¿Vale? Entonces Yo sé que ha pasado algo Porque es que Vamos Es de tono saber que ha pasado algo Yo tenía Mira, el primer sol que yo subí El primero Que tenía un suscriptor Que solo estaba yo de suscriptor Con la otra cuenta Con la de Doberman Que era un poco para ver No había subido nunca nada Entonces, claro Quería subir primero algo Y verlo a ver cómo se subía Porque no tenían ni idea ¿Vale? Y subí un sol Y solo tenía un suscriptor Ya tuve Seiscientas y pico Visualizaciones Ese sol ¿Vale? Siempre he tenido esa media Más o menos Sobre Sobre quinientos Te lo paralizas Eh... YouTube Por lo menos A los canales Que son muy pequeñitos Cuando vas creciendo Es como que él ya Te va enseñando más Porque un short No lo ven como tus suscriptores Bueno, a ver Lo ven tus suscriptores ¿Vale? Pero un short Eh... Ellos lo posicionan En las listas de short ¿Vale? Eh... Entonces Tú vas pasando Una persona cualquiera A lo mejor de China Va pasando short Y de repente le sale el mío ¿Qué pasa? Ahí ese chino no me conoce Ni sabe nada de mí Pero YouTube le ha dicho Mira, hay un short De armas que a lo mejor Te puede gustar Entonces a lo mejor lo mira Y a lo mejor se suscribe Y a lo mejor no Sigue pasando ¿Vale? Eh... Pues entonces Eh... Los short van un poco así Eh... Es al azar YouTube Eh... Decide que ese short Se tiene que ver Te lo lanza Y sube como la espuma ¿Vale? Y hay veces Que no te lo sube Ni... Ni... Ni loco ¿Vale? Eh... Entonces Yo siempre tenía una media De 500 más o menos 470 Siempre menos 470 480 Y aquí si lo veis ¿Vale? Os voy a enseñar Para que veráis Si se nota Mirad A ver Ah... Así Eso es un día Cada short Es un día Fijaros ese short 12 visualizaciones Que seguramente serían mías Por entrar al short Para ver como iba Siguiente día 41 Día super bajo también Daros cuenta Que tengo 900 suscriptores O sea Imaginaros De 900 personas Que se lo hagan visto El short Uy Porque esto Me ha quedado negro Ah vale Que se me mueve leches ¿Vale? 12 41 50 50 53 54 55 68 100 Y 483 ¿Veis? Lo que a mí me refería Me ha ido dejando Subir el short Cada short Poco a poco Es que no me lo invento yo Esto está puesto aquí ¿Lo veis? Ahora Un short Ha estado A ver si se puede Se enfoca Bueno Ha estado quieto Lo lancé Y ha estado quieto 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 A los 3 días Decidió Ponerlo en la lista De reproducción Youtube Lo puso un poco Lo paralizó ahí Y después se ve que lo enseñó más Y fijaros que línea Hasta Los 480 Que me dijo Ya te ha visto Bastante gente Lo cortamos ¿Veis? Eso que es que todos vosotros Decidisteis verlo Eso es que Youtube Dice Vamos a ponerlo hoy Y lo pone Es así Es que esto va así Aquí lo mismo ¿Lo veis? No se ve bien Pero bueno ¿Lo veis? Este actúo A las 6 horas O sea No es cosa mía Es cosa Que Youtube decide Que ellos son los que mandan Así que Vamos Que lo veo No lo llego a entender ¿Cómo? Vale Hasta lo de un compañero Y me dicen Que Youtube Es súper complicado No estuve viendo videos Y hay gente Que ha ejercido abogada Que es Youtube Que ha dicho Que Youtube Es más complicado Saber manejar Youtube ¿Vale? O triunfar en Youtube Es mucho más complicado Que una carta de abogado O porque El algoritmo Te revienta A veces Te quiere como Autodestruir No lo llega a entender ¿Vale? O sea Yo Yo le doy Visualizaciones a Youtube Y Youtube Gana dinero conmigo Aquí lo único Que está perdiendo dinero Soy yo Que pierdo Mi tiempo Y Y compro Cosas para aquí Para el canal O sea Si compras un valid Si compras no sé qué Si compras las CP2 Para probarlas Aquí en el canal Al final Estás poniendo siempre Tiempo y dinero ¿Vale? Que yo no estoy No estoy diciendo Que me lo retribuyan a mí ¿Vale? Pero por lo menos Déjame avanzar O sea Si Si Por lo menos No me cortes Que a los suscriptores Que están Suscritos a mi canal Y tienen la campanita ¿Vale? Que es que no les estás enseñando Ni mi short Es que ese short Yo lo vi en el móvil de mi madre Lo vi en el móvil de mi hermano Y eso A ver Déjame ver si te sale No salían las notificaciones Le quité la campanita Se la volvió a poner Que me dijeron que lo hiciera Que va Nada Subía otro short Por eso subía uno todos los días Aunque me iba mal Subía uno todos los días Y Bueno Pues no lo llegué a entender muy bien Así que Una de las noticias Que os quería dar ¿Vale? Porque el día Hoy es miércoles ¿Vale? Bueno Mañana os sale el vídeo Del 1 de agosto Creo ¿No? Sí Mañana os sale el vídeo Del 1 de agosto Que digo que Que hago un comunicado ¿Vale? Y este vídeo va a salir el domingo Entonces os digo Que lo que os dije el lunes Pues Algo mejor Va el tema ¿Vale? He subido las visualizaciones Están subiendo los shorts He subido de Suscriptores ¿Vale? La verdad que por ahora Voy No a tope de contento Pero bueno Por lo menos no me han dejado Como estaba Que me tenían ahogado ¿Vale? Pues bueno Esperemos que esto siga así ¿Vale? Ya veremos lo que dura ¿Vale? Siguiente cosa Que os quería decir Ya habéis visto El día 1 de agosto Que os he dicho Que Bueno Como agosto es un mes Raro ¿Vale? Que va a estar la gente Mucha gente de vacaciones Que va a estar La gente Pues la playa Y cosas así ¿Vale? Ya me han dicho Que lo que voy a hacer Es una puñetera locura Pero bueno Yo como estoy un poco tocado ¿Vale? La verdad Yo Soy un poco Diferente a los demás O sea No sigo el camino de los demás Yo hago mi camino Y a mí me da igual Que todo el mundo haga una cosa Yo voy a hacer Lo que yo crea Conveniente Para mí ¿Vale? Pues bueno Ya me han dicho Todo el mundo me ha dicho lo mismo Es una locura Vas a suicidarte Eso es lo que me ha dicho todo el mundo ¿Vale? Yo Bueno Pues Como yo soy así ¿Vale? Y Yo soy un tío de principios Y tengo mis valores Y lo que yo diga Va para adelante Pues Yo lo dije Me dijeron Que es una locura Pero yo como lo tenía decidido Lo tenéis hecho ¿Vale? El jueves por la mañana El jueves este que ha pasado Os he hecho un sol por la mañana Enseñándoos Todo ¿Vale? Me lo he currado Como un macho de cabra A saco He sacado He hecho En dos semanas O por ahí He sacado los 31 vídeos de agosto 31 vídeos Diferentes Yendo al campo Disparando Enseñándoos armas Haciendo retos Enseñándoos dianas Enseñándoos algún cuchillo Enseñando visores Os he hecho 31 vídeos de cosas diferentes Y yo creo Que bastante bien En el tema De iluminación De que se vean las cosas De explicado A mi modo Pero bueno Os lo he hecho Me lo he currado Como un macho de cabra No digo los todos Es que también Esta gente me eche para atrás Como son así Bueno pues Ahí tenéis los 31 vídeos Espero que Yo creo que Va a ir bien A ver La gente Tampoco está Tampoco vamos muy sobrados De pasta Entonces Si que es verdad Dije que os pondría a las 6 Y los he cambiado todos La hora Y los he puesto a las 5 y media ¿Por qué? Porque creo que es una buena hora Así ahora en verano Que tú por la mañana Te vas a la playa Te vas a la piscina Te vas a algún lado ¿Vale? Y ¿Qué pasa? Pues Pasas el día Pero después Al mediodía Hace una calor A ver Que tenga pasta Pues se va de bares Pero bueno Habrá mucha gente Que lo tenga Para irse de bares O vas a casa Comes Echa la sista ¿Vale? Lo he puesto a las 5 y media Para cuando os despertéis De la sista Para que lo tengáis ahí Por si Estáis ahí A un medio Adormisquilados Que os tomáis el café El cigarrito Pues bueno Pues tenéis ahí un ratillo A Dani Para ver un billete De cada día Una cosa diferente ¿Vale? Espero que os apoyéis De que Os haga gustar la iniciativa De que en verano Haga pensado en vosotros Y os tenga Los vídeos No es Voy a ir haciendo los vídeos No Está en los 31 vídeos Preparados Subidos Y programados Que ya os lo he enseñado En el short El jueves ¿Vale? Hoy es Hoy es miércoles Pero vosotros lo vais a ver El domingo ¿Vale? Entonces Pues eso Espero que Me apoyéis Que le deis al like Que me dejéis algún comentario Que veáis como van las vacaciones Si está haciendo mucha calor ¿Vale? Algunos vídeos No lo vais a Como decir A comprender Porque por ejemplo Ayer fui a tirar Ahí con cual tiré Ahí con cual tiré Ah con la Artemis GR1000S ¿Vale? Ese día Hacía una calina Hacía Poniente 40 y pico grados 38 grados Donde yo estaba la sombra ¿Vale? Claro A lo mejor Os sale un día Que justamente hace fresco O llueve Pero que este tío Me está diciendo Que está a 40 y pico grados Y justamente Le han dicho Que han bajado las temperaturas Puede ser Que os pase ¿Vale? Claro Es un vídeo que grababa ayer Y a lo mejor sale de aquí 15 días De aquí 15 días A lo mejor ese día pide lloviendo O hay lluvias en toda España Entonces vais a decir Este tío Hace lluvias en toda España Y este tío Dice que hace 42 grados Entonces Pues puede ser que vídeos Que no lo llegue Por el tiempo O lo que sea Digáis Me cuadra a mí este tío Lo que está diciendo Pues bueno Es eso Que sepáis que están Los 31 vídeos grabados Programados Y subidos Y ahora en agosto Voy a ir haciéndome Los vídeos De septiembre ¿Vale? Para que veáis que soy Ya os lo dije yo Que era un currante Pero un currante Yo cuando he trabajado Nunca Ningún jefe Ha tenido ninguna queja De mí Siempre han estado Súper contentos Siempre he hecho mal De lo que he podido Siempre se me ha agradecido Yo dejé de trabajar Por Cuando empezó La La Leche Cuando empezó Que Lo de la crisis Esta que hubo De difícil Hace 12 o 13 años Y qué pasa Que ya tenía una edad Que ya busqué trabajo Pero es que Buscan trabajo Con minupalía Pero claro Que Que lleven una caratilla Que lleven no sé qué O sea Buscan a gente Que a lo mejor Tenga una pequeña minupalía Que esté De un oído sordo O algo así Para tener Lo mínimo de minupalía Para que a ellos Les desgraven Pero tener un tío Que haga todas las faenas Claro Yo no puedo hacer todas las faenas Yo voy en silla de ruedas ¿Vale? Entonces Pues Y ya fue cuando me empecé yo A dedicar a mis cosillas de madera Y Y hacer mis cosas ¿Vale? Y Ya está Porque es que Ya cuando tienes 40 tacos En silla de ruedas Es muy complicado Buscar faena Ojalá Cuando yo era jovencillo Hubiese estudiado Cosas que muy bien Podido valer Estudio electrónica Pero no No llegué a acabar Del todo Entonces Sí que me arrepiento De cuando era joven De haber estudiado alguna Haber estudiado más ¿Vale? Y era haber tenido Pues no sé Algo de Tipo de ordenadores O de diseño O de algo así Pues Tendría trabajo seguramente Porque lo podría incluso Hacer desde casa Pero bueno No fue así la cosa Pues No fue así la cosa Pero para que veáis Que he estado aquí Mañana Tarde y noche Editando Haciendo cortadas Grabando Carga cámara Pasa estos archivos Al disco duro Pasa estas cosas Del móvil Al ordenador Pasa O sea Hay mucha faena De tal de un vídeo Mucha faena ¿Vale? Y Creo que mis vídeos Están muy bien Creo Por lo menos Lo hago así Porque me gustan a mí así O sea Os lo explico Os enseño Cómo va El arma El crony Os enseño La diana Me traigo la diana Para acá Os enseño Cómo nos ha ido Veis que Todo lo que yo enseño Es veraz Cuando he disparado Con la otra Porque no me iba bien El visor a 10 metros La habéis visto Que era a 10 metros Si había una agrupación Buena La he enseñado Si había una agrupación Mala La he enseñado Si hago un reto Y El primer reto Me sale Por ejemplo El de los palillos Lo rompo en 8 9 veces Y después digo Ah pues voy a hacer otra prueba Y lo rompo más veces En 10 Que ese vídeo Lo normal hubiese dicho Hostia como lo he hecho peor Lo quito Bueno Ahí lo tenéis Lo subí ¿Por qué? Porque no tengo que abrogozarme yo de nada Que aquí yo no la tengo Más grande que nadie Ni nada Yo hago mis cosas ¿Vale? Si que es verdad Que a lo mejor Yo me veo Como que No soy muy gran tirador Pero si que es verdad Que por ejemplo Cuando hemos ido ahí A lo de la caja de José Lu Todo el mundo me lo ha dicho Cuando estoy disparando Hostia Pensaba que disparabas peor Ya lo que pasa A lo mejor Es que claro Tiro con resorteras Antiguas Tiro a distancia real Esto lo otro Claro cuando me dejan Un arma que está bastante bien Un PCP que está bastante bien Pues le doy una lata 105 metros Claro Yo sé cuando tengo que dar la gatillo Y eso que era En una mesa que no conoces Un arma que no conoces No Fijaros La tirada que yo hice Con la Maverick de José Lu Claro No le iba a molestar al hombre también Estoy tirando en una mesa Que se me meneaba la mesa No lo sabéis vosotros Claro La mesa estaba muy alta Tenía que haber dicho Bájamela Pero bueno No, perdón Estaba muy baja Era más alta No podía apoyarme ¿Vale? Cuando tenía el arma La cara se me quedaba en el aire Si os fijáis Pongo la mano aquí En la culata de la Maverick Para poder apoyarme en la mano Porque no me llegaba la cara ¿Vale? Y eso creo Que es lo que me hace Ser un buen tirador ¿Vale? Porque Un tirador que esté todo perfecto Su mesa Su silla Su arma Con la patita hasta atrás No, no Yo estuve tirando con la Maverick De 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 José Lu Y estuve tirando Apoyado en el hombro Con la mano puesta aquí En la cachetera Para poder apoyar la cabeza A 105 metros Aceptando latas O sea que tan malillo no soy Después estuve con resorteras Disparando a 60 metros a latas Y les estaba dando Me gustó que me dijeran Hostia Pues Que el Dani no es tan malo Como parecía Que bueno Me gustó mucho que me lo dijeran La verdad Si que es verdad Que Que no me considero Malo malo del todo Pero claro Con las armas que disparo Pues tampoco voy a hacer ahí Unas tiradas Que digas tú Y lo mejor que tengo Es la We're Out Y cuando cojo la We're Out Ya la habéis visto Los vídeos Me pongo como un flan Aquello empieza Como una puñetera locura ¿Vale? Y Pues entonces pues Es una locura Y es que no Ya os lo he dicho Es amor-odio O sea Me encanta el arma Me encanta la precisión ¿Vale? Pero después A la hora de cogerla Me pongo tan nervioso Que no me gusta disparar con ella Por ejemplo Cogí otro día La china esta De Esta ¿Cuál es la de los 60 euros? Escuchadme La retícula no se movía nada ¿Por qué? Porque con un chusco de arma Si sale mal Es como que tu cabeza dice Es que este arma no vale un pepino Pero claro Con la otra tengo una presión encima Que el corazón me bombea tan fuerte Que es que me venía la retícula Que vamos Que es que no lo puedo controlar Pero que al final Se me pase eso Y ya está Bueno Eso es lo segundo que quería decir Y lo tercero Bueno Pues ya vamos por 910 Suscriptores Más o menos ¿Vale? Ya falta un poco para los 1000 Entonces Pues Que nada Que vamos a hacer un sorteo Para los 1000 ¿Vale? Que yo creo que va a ser Bueno me he puesto todo objetivo A ver si puedo llegar a los 1000 suscriptores Antes del 16 de agosto Que es el día que hago Los 4 meses de YouTube ¿Vale? Y A ver si puedo conseguir Las 4000 horas de visualización Antes del 1 de septiembre ¿Vale? Que es complicado Las 4000 horas de visualización Que yo creo que sí Que lo voy a poder conseguir Creo que Lo de los suscriptores Que me va a costar un poquito más Pero bueno Lo de las 4000 horas Eso el 1 de septiembre Lo diré ¿Lo veis? Lo he conseguido Y eso Porque quiero Como Suscribirme Para cobrar dinero Pero sin poner anuncios Ni cobrar dinero Pero es que es como que A ver Yo no soy nadie para YouTube Y cuando tienes 1000 suscriptores Y 4000 personas Puedes darle a la opción Como de Como de ganar dinero ¿Vale? Entonces YouTube empieza Es como que Se llama Partner O algo así Entonces es como Que YouTube te considera Un poquito más ¿Vale? Y voy a ver si por ahí Que me considero un poco más Aunque yo no quiero Ni anuncio Ni quiero ganar dinero Es que con esto no se gana dinero Eso es lo primero Pues si tienes aquí 10 millones de personas Lo eres Ibai Pues sí Pero ya ves tú No se gana O sea Te puede dar a lo mejor Dos céntimos por un vídeo Aquí O sea Imaginaos Lo que puedes Lo que puedes ganar Pero bueno A ver si Siendo Partner Me considera un poco más Me enseña un poco más Y puedo ir haciéndome más grande ¿Vale? Y voy a decir una cosa Se me acaba de olvidar Pero bueno Lo que siempre me he visto Me he visto de pasar Mil veces Pues eso Quiero He puesto eso de objetivo Que yo creo Que lo puedo Llegar a lograr ¿Vale? Que yo siempre pienso Que con esfuerzo Con disciplina Y teniendo los gordos Que se puede Todo en esta vida Se puede Todo ¿Vale? Y lo siguiente Pues bueno Es lo del sorteo ¿Vale? Vamos a hacer el sorteo De los mil suscriptores Que yo creo que va a caer Pues a finales de agosto Lo que sea Cuando lleguemos a septiembre ¿Vale? Yo creo que ya tendré Los mil suscriptores Pues ya os hago un vídeo Chicos Que ya hemos llegado Que vamos a hacer el sorteo De los mil suscriptores Y así tengo ahora Un poquito de tiempo Para ponerme en contacto Con las marcas Es un tiempo un poco jodido ¿Vale? Habrá muchas que estén De vacaciones y todo eso Bueno Ya me he puesto En contacto con un par Una me ha dicho que no La otra ni me ha contestado Que mira que les puse En el mensaje Bueno Si quieren contestar Por favor que me contesten Sí o no Yo no he pedido dinero O sea Yo he dicho Les he dicho Que voy a hacer una comp Pues bueno Me he presentado He dicho lo que iba a hacer El sorteo de los mil suscriptores ¿Vale? Y que Yo les compraba Cierto dinero Que yo iba a poner ¿Vale? A su casa Que yo les iba a hacer el vídeo Los dos vídeos Por ejemplo El de la Anunciando Y diciendo Pues patrocinador Pepito de los palotes Y después el vídeo De cuando haga el sorteo Pues Pepito de los palotes Nos ha apoyado Con su logotipo Y tal Y yo les pedí Si tenían algo Si podían ofrecerme Algo de material Puse balines O sea No penséis que estoy pidiendo aquí Ningún alma Que bueno Que lo que me den es para vosotros Eso está claro ¿Vale? Pero Que puse eso Tipo Alguna caja de balines O merchandising O sea Alguna camiseta Alguna gorra de Por ejemplo Yo que sé De Gamo Alguna gorra de Stoeger Alguna camiseta de Gamo Alguna gorra de Stoeger Yo a lo mejor Si me dicen Una gorra y una camiseta Ya los pongo O sea Fijaros Lo único que pedía Para hacerles publicidad Y que lo vean Mil personas Y además Es que mis vídeos Sé que los está viendo Muchísima gente Porque por ejemplo El otro día El vídeo que subí Lo vieron más de 700 800 personas ¿Vale? Que 800 personas Para que te los vean Teniendo ahí Cuando tenía 800 y poco Eso es un récord Es casi No todos los suscriptores Lo verían Lo vería gente También aparte ¿Vale? Pero Daros cuenta Que si tienes 800 suscriptores Y tienes 800 visualizaciones Quiere decir Que todo el mundo Lo ha visto Yo estoy viendo canales Que tienen Un montón De suscriptores Y están teniendo Visitas Vamos Ni un 1 Ni un 2% De lo que tienen Suscriptores Y yo estoy teniendo Una media ¿Vale? De un 60 Un 70% De visualizaciones Con respecto A los suscriptores Que tengo O sea Puedo estar orgulloso Que mis vídeos Se ven un montón En un montón Eso es lo que más orgulloso estoy Que no tengo Una cifra muy alta ¿Vale? Pero si las comparamos Con A tanto por ciento Tengo unas cifras Muy buenas Pero buenísimas O sea Vídeos de 50% El 60 El 70 El 80 Y el 100% De visualizaciones Respecto a Suscriptores Eso es Muy complicado Muy complicado Además Una tónica general ¿Vale? No es un vídeo Que pega un puntazo Que lo suba ahí Como a la espuma ¿Vale? Por lo que sea Y no Yo de tónica general Tengo bastantes visualizaciones Para los suscriptores Que tengo Claro Tengo pocos Pero también tengo Muchas visitas Comparado Hacemos un tanto por ciento ¿Vale? Es lo que estoy hablando Pues eso Una de las casas Más he dicho Que no No pasa nada ¿Vale? La otra No me ha contestado Y eso Pues Me queda un poco La verdad Ahora hoy le he escrito A otra Tengo que escribir La otra No les estoy pidiendo Dinero No les estoy pidiendo Tampoco O sea Imaginaos que yo compro Que el premio Que os doy Y que yo tengo que reponer Además Para llegar a los gastos De envío gratis Pues tengo que comprarme 30 o 40 euros En balines más Yo Por ejemplo Y me gasto 60 euros De verdad Una tienda O sea Como que me obliga A comprártelos a ti Los 60 euros De verdad No puedes dar Dos cajas de balines De 4 euros Y 4 euros Que encima Yo te he comprado más Y encima Te voy a hacer propaganda No lo llego a entender ¿Vale? Yo os lo digo una cosa A mí si yo tuviera Una tienda Y a mí me dijeran Danos X y tal No Pero por dos cajas de balines Que te vayan a ver Mil personas Que entres en un vídeo De un sorteo Después el día del sorteo Que sabéis que esos vídeos Traen más gente Sales ahí Te anuncian Te hablan de ti Por dos cajas de balines A lo mejor De 4 y 4 euros Que a ellos les cuesta 3 y 3 Uy Por 6 euros Que te saquen en Youtube Y Pues ya está Si alguno Me dice que sí Pues a él Le compré los balines Es así de simple O sea A lo mejor Si tenía 20 euros De ganancia conmigo Me da 6 Sigue ganando 14 Pues el otro Lo ha perdido los 14 Que me da una caja de balines Una gorra de gamo Y una camiseta de gamo ¿Está? Has puesto 3 euros Porque la goma y la gorra Te la han regalado ¿Vale? O sea que yo creo Que tampoco estaba pidiendo tanto Como para que parece Como que No es que Pero no pasa nada Si no Ahora os digo el primero ¿Vale? Pues bueno Las casas por ahora No me han querido ayudar Que también os digo una cosa Me acordaré después Si alguna vez Subo como la espuma ¿Vale? Cuando algún día Se ponga alguna casa De la que yo Contate en contacto Con ellas Y me diga Oye A ti te parecería Tal, tal, tal Y diría Ya, ya Sí Pero Ahora no es lo mismo que antes Que por una caja de balines Tú hubieses enseñado Ahora no quiero una caja de balines Solamente ¿Sabes? Porque, hostia Es que De verdad que te da mala leche De decir Jo, tío Una caja Pues dos cajas de balines Me quedo en diez Pero bueno Cada uno como es Y ya está No sé Supongo que tendrán mucha tirada Y no les hace falta publicidad Supongo Bueno Pues esta vez voy a hacer un esfuercillo Un poquillo más grande Ya sabéis que yo De pasta Que tengo la pensión Que me quedo de minupalía Es súper pequeñita Porque me pasó de niño Entonces No había Contribuido ¿Cómo se dice esto? Lo de la sociedad social Bueno Tengo la edad mínima Ni de coña De la sociedad social Entonces se me quedó Como la mínima ¿Vale? Esto me pasó muy pequeño Y eso Pues bueno La otra vez puse 20 euros ¿Vale? En balines Ya sé que no es mucho más Pero bueno Para mí es dinero ¿Vale? O bueno Pues esta vez el sorteo Va a costar Va a costar ¿Vale? De 30 euros En balines O Si alguien quiere un visor Puse un visor O lo que quiera Como lo he hecho a Paco Paco ha querido una caja de balines Buena buena De 10 euros Esa ha debido La otra caja no sé si valía 6 Y la otra valía 5 Eran 21 creo que eran Que no pasa nada Que yo le puse los 21 Y yo no le he dicho a él nada Que no pasa nada Por si se les dispara un euro más Bueno Pues 30 euros es material El que queráis Que Dani es que Yo solo tengo un carca Por ejemplo Que solo tengo un cargador de la ARRO Y quiero otro más O dos más Pues cargador de la ARRO Tú pedimos Que no, no Que sí que quiero balines Que quiero 3 cajas de JSB Para probarlo Pues te pido 3 cajas de JSB ¿Vale? Te pido lo que tú quieras En 30 euros es balines Lo mismo Os digo lo mismo que hice con Paco Te paso el teléfono Llamas Hablamos Miramos que almería pedimos ¿Vale? Y de ahí pedimos Alguna que no dispare mucho Tampoco los portes Por ejemplo Hay almerías que a lo mejor Con 35, 50, 60 euros Ya me dan los portes Gratis ¿Vale? Pues eso lo hablo Con la persona Que le toque el sorteo ¿Vale? Y ya está Y me pongo en contacto con él Para jugar con la cosa ¿Dónde está? A ver Voy hacia aquí Pues bueno Pues eso Los 30 euros en balines Le voy a poner algún detallito ¿Vale? Pequeñito Algún, no sé Algún llavero o algo Que sea chulo ¿Vale? Y esta También se va para casa Pues que está Este viejo Con esto Claro No sé Cuando sea Siempre está lo mismo Con esta gorra de leche A ver si la oro bien Que es para vosotros Y después no la quiero romper La bolsita Está con su plástico Y todo dentro Para que no se deforme ¿Veis? Pues una gorrita De los Estados Unidos Aquí esto también Lo veis Aquí pone A ver si Si usa El parche Si lo podéis cambiar Le podéis poner el parche Tiene aquí un hilito Pero es que lo quito Le eches Que feo Que dar hilo ¿Vale? Pues esta gorrita Detrás es de De rejilla Que van muy fresquitas Para cuando hace calor Más que estas tapadas ¿Vale? Pues os entra Las gorritas Y si queréis Os las firmo No es broma Los 30 euros En material Y los gastos de envío Os los pago yo también Para enviarlos ¿Vale? Si pilláis muy cerca Pues para que la voy a dejar Me voy Pues si es muy de cerca Pues igual Quedamos un día Y nos vemos ¿Vale? Pues está Eso era lo que os quería decir A ver Me gustaría dar algo más de premio Pero es que no puedo más O sea No Yo creo que 30 euros Más la gorra Y los portas Al final Estamos metiéndonos En 50 euros Casi Daros cuenta Que yo aquí No Ni gano Ni Ni nada Entonces Los cojo De vivo el sueño ¿Vale? Voy a intentar Contactar con alguna marca Más ¿Vale? Si me dan una caja de balines Si me dan dos cajas de balines Si me dan dos camisetas Lo que me den Por hacerle publicidad Eso lo voy a regalar a vosotros ¿Qué puedo conseguir? Pues perfecto Os lo regalo Y si no Ya lo sabéis Gorra 30 euros en material En la tienda que elijamos Y los gastos de envío Tenéis todo pagado O sea Hacéis lo del concurso A que le toque Yo Hablamos Y tiene su cajita Con su material ¿Que quiere un visor de 30 euros? El visor de 30 euros ¿Que quiere caja de balines? Vale, INE Ya os lo he dicho Cargado de Dollarrow Lo que necesite Esos 30 euros Lo tiene Que a ver Necesita una cosa de 60 euros Mira, Dani Es que no quiero Una visor de 30 Necesita una cosa de 60 Bueno, no pasa nada Me hace un visor de 30 Y yo le compro esa cosa de 60 Y le llega esa cosa de 60 Por ejemplo O yo que sé O imagínanos Que quiere invertir esos 30 En una carabina Que vale 200 Bueno, pues ya lo miraremos Como lo hacemos ¿Vale? Y el que se la compre Y yo le doy los 30 euros Para esa carabina Algo así 30 euros en dinero Pero es en material ¿Vale? Para si yo Pido Os lo enseño Puedo hacer un vídeo Os lo enseño Y un vídeo de Tiquita Ahí la pena Chupamos la pata ¿Vale? Pues esas son las 3 cosillas Que os quería decir Pues bueno Bueno, pues espero Que me ayudéis Espero que compartáis el vídeo Que se comparte Que os suscribáis Mucha gente Que cojas el móvil A tu suegra A tu yerna A todo el mundo Que os suscribáis ¿Vale? Que así vais a tener Más posibilidades Tentar en el concurso Esta vez para el concurso Va a ser diferente Puf Pero vamos No me pego la curra Que me pegue la otra vez Pero ni loco Pero ni loco No, no, no Hago un vídeo Y entre todos los que me escribáis En ese vídeo Ahí lo sorteo Así Eso de Tienes que No, 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 no Todos los suscriptores Que estén Que hagan Escrito En ese vídeo Entre esos Entra Es que es lo más fácil O sea, no me voy a complicar La vida como la otra vez Que estuve ahí 5 o 6 horas Contando Mirando Remirando A ver si te has visto Todos los vídeos A ver si te no sé qué A ver si Encima uno me dijo Ay, no me han metido En el concurso Y encima me tocó Remirar Y le dije Perdona Has hecho todos los pasos Menos un paso El quinto vídeo Que no has contestado Entonces Ya me dijo Ah, vale, perdona Que yo lo hice bien Me lo curré un montón Para no meter la pata Porque no quería meter la pata ¿Vale? Hice el sorteo en directo Ya lo sabéis Pues bueno, pues eso Haré un vídeo Entre todos los suscritos Que me escribáis En ese vídeo Ahí va a estar ¿Vale? No me lo complico No, no Que la otra vez perdí mucho Bueno, ya no lo hago Nunca más así Pues eso Si podéis echarme un cable Le robas el móvil A tu chiquilla Ven aquí Que te voy a suscribir al Dani Llegaremos más pronto a los 1000 Cuando llegamos más pronto a los 1000 Yo ya seré partner A ver si me Me anuncian un poco más Y de paso Pues Entresen el sorteo ¿Vale? Ya os lo he dicho 30 euros Es en material de aire comprimido En alguna almería La borra Y los gastos de envío Corren por mi cargo ¿Vale? Yo creo que Está bien A mi me da ilusión ¿Vale? De que me tocaran 3 cajas de balines Que quiero O 6 cajas de balines De 5 euros Pues está Pues eso chicos Que ya habéis visto Lo del día 1 Que os he dicho Hoy es domingo Pero yo estoy a jueves No, a miércoles Perdón Pues está No os tengo nada más Que decir Espero que este vídeo Lo compartáis mucho Le deis mucho like Y muchos comentarios Y ya está Y lo mismo de la otra vez Contra más gente Os suscribáis Por ejemplo Yo en una casa Soy 5 Imagínate Tú, tu mujer Y tus 3 chiquillos ¿Vale? Pues esos 3 Pues ese día Que se hace Os suscribís Ese día Enviáis Los mensajes Y tienes Como 5 papeletas Para concursar ¿Vale? Pues bueno Pues espero que Os haya gustado Lo que os sigo diciendo De que el YouTube Me va un poco de mejor Las cosas que esto Y sobre todo Lo de eso De todos los mis suscriptores Y nada Espero que Dentro de poco sea Cuando llegamos a los 1000 Lo anuncio Y para el primero de agosto Ay, para el primero de septiembre Perdón Pues ya tengo el vídeo Ya hago un vídeo Os doy A ver cómo se han ido las vacaciones Y ya Lo organizamos todo Tengo Un mesecito Para ver si Alguna casa me quiere ayudar Y si me quiere ayudar Lo que me aporten Va para vosotros Que a lo mejor Pues mira En vez de 30 euros Al final Pueden ser 40 O 50 O dos gorritas O dos camisetas ¿Vale? Venga chicos Un saludo Adiós Y espero que estéis pasando Buen verano Que paséis buen verano Que tengáis mucho cuidado En la carretera Que no hagáis el tonto ¿Vale? Que Lo paséis muy bien Pero con mucho coco Que a veces La Llega verano Te pasa de cervecillas Y a lo mejor la puedes liar Ya no de liarla De a lo mejor tener algo grave Te paga la guardia civil Y te mete un estacazo Que te deja tibio ¿Vale? Pues venga chicos Que paséis buen verano Puedes darle a like Dejad un comentario Y si te ha gustado el vídeo Te suscribes Adiós 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 Adiós